Una inyección de recursos del orden de los 42 millones de pesos recibió el municipio de Ancud a partir de la firma de un convenio de transferencia con el gobierno regional a favor de adultos mayores de esta comuna de Chiloé. La asignación económica va a permitir la adquisición de fármacos e insumos por el orden de los 8 millones de pesos y kits de limpieza por una suma estimada en 34 millones de pesos para su inversión. Según lo señalado por el alcalde Carlos Gómez, el convenio entre el municipio y el gobierno regional considera el fortalecimiento de la atención en salud primaria precisamente a través de la compra de medicamentos. Porque también dentro de los acuerdos del gobierno regional o del consejo regional está el poder fortalecer ya el sistema de salud municipalizado y apoyar a todas aquellas comunas que cuentan con farmacia popular y esto va a significar también, lógicamente, con estos recursos adquirir una mayor cantidad de medicamentos y de fármacos por los costos bajos que tienen estas farmacias. Papel higiénico, jabón líquido, pañales para adultos, pasta dental, champú, máquina de afeitar, detergente y lavalosa son los insumos que considera el kit de higiene para este grupo etario. Los beneficiarios corresponden a personas mayores de 60 años de edad y que además tengan un grado de vulnerabilidad social de un 40%, siendo requisitos fundamentales para acceder a los kits de limpieza, insumos o fármacos.